Vamos a tocar un tema un poco pesadito, vamos a ver el tema, la iglesia dormida, vamos a ir a Mateo 25.5 Mateo 25.5 Si les gustó el signo antiguo hermano, es muy antiguo, es de los signos antiguos Mateo 25.5 Gloria a Dios y dice Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Una vez más Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Padre en el nombre de Jesús, le damos toda gloria Señor, toda honra Gracias Toda adoración Señor, toda gloria y honra le damos a usted Y le pedimos humildemente hoy en esta noche, nos permita con el poder de su Santo Espíritu Alabarlo, glorificarlo, bendecirlo, darle gloria, darle honra y darle adoración Reprendemos en su nombre Señor todo espíritu contrario que se mueve en los aires Y todo lo que estorbe Gracias Para que esta palabra caiga en buena tierra, sea quitado Y que podamos crecer en el Espíritu Y dar fruto al 30, al 60 y al 100 Se los pedimos Padre Gracias En el glorioso y poderoso nombre Decirlo amado Cristo Jesús Amén y Amén Muy bien, tome su asiento Damos gracias al Señor Aquí en la parábola de las 10 vírgenes Miramos que hay 5 prudentes y 5 insensatas Pero a la hora de dormirse se durmieron todas No nomás se durmieron las insensatas Sino que también las insensatas se durmieron Entonces el peligro espiritual De dormirnos espiritualmente es para todos Amén Sea para el prudente o sea para el insensato Estamos hablando de dormir espiritualmente No estamos hablando del dormir físico Porque todos tenemos que dormir De 5 a 8 horas normalmente Para nuestra buena salud Es el reloj biológico que así está diseñado Y todos tenemos que descansar Se dice que las grandes personalidades Los grandes hombres de éxito duermen poco No duermen mucho Y eso hace que sean exitosos Porque le llevan ventaja día a día A las personas con 2 o 3 horas de sueño Pero eso es una disciplina Que cada quien tiene que formar en su vida Y que lo puede hacer Porque el dormir mucho envejece Otra vez le voy a decir El dormir mucho envejece el cuerpo Y el dormir poco te mantiene Lúcido y en forma No estamos hablando de desvelarte Estamos hablando de que hay que ser conscientes Los expertos consideran que con 6, 7 horas de sueño Es más que suficiente Pero hay gente que duerme 12, 14 horas O hay gente que se levanta Tardísimo Hay gente que toda la noche no duermen Por estar viendo televisión O haciendo otras cosas Y otro día se levantan 1 a 2 de la tarde O sea ese es un desperdicio increíble De vida Que tarde que temprano Tu cuerpo te lo va a cobrar Tu cuerpo se va a encargar de cobrar Eso es en el ambiente natural Que todos tenemos que dormir Pero en el ambiente físico Espiritual Tenemos que estar alertas Y atentos A la venida del Señor Porque aquí El Señor mismo Fue el que dio esta parábola De las 10 vírgenes Él no dijo Que las sensatas no se durmieron Él dijo aquí en el 25, 5 Y tardándose el esposo Mucha gente Tiene por tardanza La venida del Señor Y muchos dicen Desde mi abuelita Está viniendo Desde Uy Desde que yo era niño Me dicen que venía el Señor Y que venía Y que venía Y que venía De hecho el apóstol Pablo Murió Creyendo Que en la vida de él El Señor regresaba Y el apóstol Pablo Estuvo atento Todo el tiempo Pedro estuvo atento Juan estuvo atento Santiago estuvo atento Todos estuvieron atentos Matías Todos estuvieron atentos Porque Esteban Todos creían Que el Señor regresaba En la vida de ellos Y eso hacía Que su vida espiritual Fue una vida activa En búsqueda En la palabra del Señor En crecimiento espiritual En ayuno En oración En vigilia Ellos eran activos Pero la iglesia Ha ido perdiendo Esos principios Y ahora la iglesia Piensa que Con venir a un servicio Ya es suficiente Y en toda la semana Ni se acuerdan Donde está la Biblia Y en toda la semana Ni oran En toda la semana Ni ayunan un día En toda la semana No hay ninguna actividad física Una actividad espiritual Hay gentes cristianas Que le dedican Más tiempo al gimnasio Cuatro o cinco horas Al día Al gimnasio Para hacer pesas O ponerse físicamente Que eso se le llama Culto al cuerpo Y eso es pecado También Porque espiritualmente Están secos Y espiritualmente No están haciendo nada Por su vida espiritual Entonces aquí Se me hizo muy impactante Que el Señor dijo Y Tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Las prudentes Y las insensatas Aquí dijera No Las sensatas No se durmieron No También se durmieron Entonces eso significa Que el enfriamiento espiritual Y el dormir espiritualmente Aplica para todo Para los que están Crecidos en el espíritu Y para los que no Y uno es responsable De cuidar eso Porque una persona Que ya deja de venir A un servicio Tres, cuatro veces Ya le da lo mismo Venir que no venir Porque ya se enfrió Ya, ya, o sea Ya, ya Le da lo mismo Y el Señor siempre Tiene métodos De que alguien te habla O alguien va y te dice Oye, vamos a la iglesia Oye, oremos juntos Oye, leamos esto Oye, hagamos esto Es porque el Señor Te manda personas Y siervos Y siervas de Él Para animarte A que sigas adelante En tu caminar cristiano Porque es una obligación Individual De cada uno de nosotros Llegar hasta la presencia Del Señor Esta carrera No es del que corre Es del que llega Y esa carrera Es toda tu vida Hasta el fin De tu vida física Para ir a la presencia Del Señor Aleluya Y el problema Es que mucha gente Piensa Que si sirve Bien duro ahorita Pues se puede echar Unas buenas vaquichas No es así O sea que Aquí en el ambiente espiritual En las cosas del Señor Lo que cuenta Es la constancia Amén Ser constante O sea que vayas Despacito Pero constante Para que vayas Avanzando En el conocimiento De nuestro Rey Para llegar a tener La mente de Cristo El objetivo Del pueblo de Dios Es llegar A tener La mente de Cristo Pensar como Cristo Piensa Actuar como Cristo Actúa Aleluya Ser parecido a Cristo Para que la gente Diga Ese si se parece A Cristo Hay gente que dice No ese es un vil diablo Una vil diablo Ese no se parece A Cristo Entonces no Nuestro caminar Tiene que ser En el Espíritu Porque si somos Del Espíritu Del Espíritu Segaremos Pero si somos De la carne De la carne Segaremos Mire hoy Hoy fue a visitarme Marce En la casa Y le enseñé Dije mira Nomás te voy a enseñar Un poquito De todo lo que tengo Acumulado De la iglesia De California Y le saqué Un antero así De libros Que yo he hecho De información De la iglesia De California Y agarré uno de ellos Así de grueso De puros casos Es que Leti Y yo tratamos De hermanos En la fe Que consultaron Al Señor Y al abrir La página De ese libro Encontré Una profecía Que Dios usó A Leti En una vigilia Que tuvimos En Fontana California Donde el Señor Decía Solo De labios Me adoran Pero su corazón Está alejado De mi Dicen que me aman Pero no me aman Yo busco Corazones Que me amen De verdad Que me aman Que sean sinceros Conmigo Porque Él conoce La mente Y el corazón Al Señor No lo podemos engañar Él sabe Si tú lo amas O no Y Él sabe Con qué intensidad Lo amas Y Él recompensará Ese amor Que tú sientes Por Él Porque Dios Es amor Y también Es fuego consumidor Él sabe O sea El Señor sabe Mira a mí me da Mucho gusto Ver a mi hermana Carla Que a pesar De que es nuevecita Y que la invitó Maritza Aquí está Ahí está sentadita Oyendo Y oyendo Y uno pareciera Que la palabra No va a hacer efecto Hay promesa De que la palabra No regresará vacía Aleluya Nomás es que la demos Que lo hablemos Que lo digamos Y no regresará vacía Esa es la tremenda responsabilidad Que tenemos Cada uno de nosotros Si yo les pregunto Ahorita ¿Dónde está su invitado? ¿Qué invitado Tenemos aquí En la iglesia Que usted ha traído? Hermano Ha traído a Toño ¿Verdad Gabriel? Hoy se le peló Toño ¿Qué sucedería Si tú Con ese fuego Del Espíritu Con esa llenura Del Espíritu Se la transmites A dos o tres ¿Creceríamos En la iglesia? Sí Porque tú dirías Diría Marce Tengo tres discípulos Cuatro discípulos Ahí los estoy Disipulando Todos los días Le llamo Todos los días Les leemos juntos Oramos juntos Ayunamos juntos Y aquí están Mis discípulos ¿Qué va a decir el Señor? Buen siervo fiel Buen trabajo ¿Qué va a decir el Señor? Entonces Por eso el Señor dice Por sus frutos Los conocerás El Señor nos conocerá Por nuestras acciones Y lo que hacemos Para Él Y la gloria de Él Amén Amén Aleluya ¿Si me están entendiendo hermanos? Yo le preguntaba Al Señor Por el camino Señor Pues ¿Qué les predico A los hermanos? Señor Dígame ¿Qué predico? Dígame ¿Qué necesitamos Predicar? Dijo La iglesia está dormiendo El hoy ¿Y cómo despertar? Miren Todos los hermanos Que se sientan Aquí donde están Estoy cansado Está lloviendo No pude Miles de pretextos Pues se me olvidó Miles de pretextos Hay muellas de pretextos Santo Pero para el Señor ¿Será un pretexto valio? No ¿Acaso el Señor No dice No te di vida hoy? No No respiraste Tantas miles de veces El día de hoy Tu corazón Se paró de latir No Yo no le permití Que se parara Aunque cansado estaba Y se quería parar No lo dejé Que se parara Aleluya El enemigo Te quería atacar Con tal y cual enfermedad Y no se lo permití Y la gente No se da cuenta Y la gente Valora eso No, no lo valora La gente valora Lo que Dios Hace en su vida Cuando se está muriendo Cuando ya está enfermo Cuando está en una situación Que ya le dijeron Te quedan tantos días de vida Entonces si quiere Comerse el mundo Y demostrarle a Dios Cuanto lo ama Está bien Dios va a recibir Con agrado Sus últimos días De servicio Que le ofrece Pero que hizo Con el resto de su vida Si, si me estaban Captando Gloria a Dios Entonces Por que la iglesia Está dormida A que se debe Espiritualmente A que se debe Falta de interés Mira El día que tenemos vigilia Tenemos menos hermanos Que los que hay hoy Y por cierto Este fin Último de mes Vamos a tener vigilia Gloria a Dios Amén Vamos a tener una vigilia Ojalá que usted venga Traiga un salvo Para leer Traiga un canto Para cantarle a mi Señor Traiga una lectura Además les traigo Una enseñanza Que me dio el Señor Para ustedes Las huevas ¿Qué diría el Señor? ¿Se alegraría O no se alegraría El Rey? Imagínese Que cualquiera De nuestros hermanos Venga y diga Yo traigo un canto Para el Señor Es más Me compuse Un canto nuevo Mire Fui a la escuela De música Aprendí este instrumento Y vengo a cantarle A mi Señor Como debe ser Unas alabanzas Para el Señor Pero invertimos Tiempo en el Señor Mire yo este canto Tengo Tengo Oyéndolo Y oyéndolo Dos semanas Y sa Y sa Y sa Si la mente No quiere Y yo no Que tienes que Y yo te lo pongo Otra vez Hasta que quiera Y sa Si sa Si sa Ya cuando menos Ya lo ando tarareando Y le doy Y le doy Y le doy Hasta que la mente Despierte Porque está dormida Aleluya Ah pero las canciones Del mundo En cuanto hay una Por ahí Bien que se la sabe Y luego Luego la pone A la memoria Que si se la sabe Y del Señor Se le borra Todo el disco ¿A qué crees Que se debe eso? Se debe A que el espíritu No ha crecido Lo suficiente Ya que la carne Todavía está fuerte Que necesitamos Amar más al Señor No dormimos En nuestro laurel No estamos hablando De no dormir físicamente Que quede claro Estamos hablando De tu vida espiritual Mira una ocasión Me levanté De la cama Como a las 3 de la mañana Y puse los salmos Dije a ver Hasta cuando Hasta donde aguanto Oyendo salmos Me aventé 50 salmos No siempre Ni hasta que horas Era 50 salmos Oyendo Y oí Y en una de esas Pum Que me cae una palabra Y oí los salmos Y luego me fui A los proverbios Y me aventé 16 proverbios Oyendo De esa Biblia hablada Si sabes de cual ¿Verdad? Que es muy efectivo Y pum Que voy oyendo Un salmo Un proverbio Y dije Este está bueno ¿Y qué quiere decir? Y ahí estoy Medite Y medite Y medite Y medite Hasta que el Señor Me dio lo que significa Hasta Y lo entendí Y cuando tienes Esas revelaciones Y esas enseñanzas De parte del Señor Es cuando hay Un crecimiento espiritual Si tú agarras Una lectura bíblica Un solo Pasaje bíblico Y lo repites Y lo repites Y lo repites Durante el día El Espíritu te va a hablar Y te va a decir ¿Qué es? ¿Y qué significa? Y es cuando Pum Vas a crecer Y es cuando Tú no aguantas Ese deseo De compartir eso Que aprendiste Y que te dijo el Señor Con tus hermanos Que amas Pero cuando no los amas Te lo dejas para ti No Esto me lo reveló A mí Hay que le revele a él No es así hermanos Cuando nos amamos Y estamos crecidos En el Espíritu Compartimos Las perlas Que Dios nos da Amén ¿Lo están entendiendo? Entonces fíjense lo que dice Alguien busque primero El Tazalonicense Cinco Cinco y seis Para que participemos Otro Busque Tú mi hijo Este Ve buscando Ezequiel treinta y tres Tres y seis Ezequiel treinta y tres Tres y seis Mi hermana Laura Marcos dieciséis Quince A cada quien le voy a Su pasaje ya A A A Marce Mateo veinticinco Del uno al cinco Mateo veinticinco Del uno al cinco Marce A Esme Efesios cinco Catorce Dieciséis Hermana Mari Primera de Pedro Cinco ocho A A Elías Mateo seis Treinta y tres Y hermana Estel Juan seis Cuarenta y cuatro Y alguien que ayude Allí a nuestra hermana A buscar Apocalipsis Tres dieciocho Nuestra hermana Apocalipsis Tres dieciocho Entonces vamos a empezar Con Primera de Tazalonicenses Cinco Cinco Y seis Quien lo tiene ya Amén A ver A ver que dice Por tanto Por tanto no durmamos Como los demás Y nos velemos Y seamos sobrios Por tanto no durmamos Como los demás Como quien Como los demás Como los demás Velemos Y seamos que Sobrios Sobrios Velemos Y seamos como Sobrios Sobrios Despiertos En el espíritu Por tanto no durmamos Como los demás Quienes son los demás Los que no buscan Del Señor Los que no les interesan Las cosas de Dios Los que le dan lo mismo Vivir que morir A ellos no les interesa Dice no sean Como los demás Sino que velemos Y seamos sobrios Amén Que pasaría si ahorita Viene el Señor Nosotros tenemos Que estar preparados Para si viene hoy No a ver Si viene mañana No Esperarlo hoy Si me entienden Amén Hay una palabra Que dice Hay que vivir la vida Como si Cristo Murió ayer Resucitó hoy Y viene mañana Hay que estar listos Listos Si cuando venga Nos encuentra listos Nos iremos con él Porque vendrán Un abrir Y cerrar de ojos Los ojos Se abren 18 veces Por segundo O sea Se abren los ojos Los ojos Trabajan 18 veces Por minuto Se abren Y se cierran El músculo Que más trabaja En el cuerpo humano Son los párparos Y son a los que Menos casos de hacer Por eso Cuando los ojos Se cierran Los párparos Y hacen Porque los párparos Ya no se aguantan Hay una enfermedad De párparos Que hay un músculo Que se daña En los párparos Y los párparos Se caen Vayas tú manejando O andes donde Se te cierra Y ya no ves nada Entonces Nunca bendecimos Nuestros párparos Cuando fue la última vez Que usted bendiga Sus párparos Y es el músculo Que más trabaja Pues dice la Biblia Que Cristo vendrá En un abrir Y cerrar De ojos Entonces Tenemos que estar Esperando No hay que dormir Como los demás Hay que estar Atentos Al Señor Si viene En nuestra vida Que vivimos Gloria a Dios Y si no Nosotros cumplimos Con lo esperado ¿Verdad? Muy bien ¿A quién le tocó Ezequiel Ezequiel 33 3-6 A ti miro Ezequiel 33 Ey De 3 al 6 Nelo con voz Suelta Y él Él no tenía Permiso Dormir En la atalaya De día Podía dormir Todo lo que quisiera Pero en la noche No Y en la atalaya Que le tocaba De día No podía Dejar su puesto Él tenía que estar Vigilando Ahí a ver Si no venía Un enemigo Y si miraba Polvo de caballos O algo A lo lejos Tocaba su trompeta Para que los porteros Cerraran la puerta Y el peligro No entrar a la ciudad Nosotros somos atalayas Por cierto Les aviso Están planeando Soltar el virus X En el mes de noviembre Que es 8 a 10 veces Mucho más peligroso Que el coronavirus Y cuando un atalaya Anuncia algo No, ese está loco No 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 Y el atalaya Siempre anuncia Lo que viene En peligro El atalaya Anuncia Que Cristo viene El predicador Siempre está anunciando Que Cristo va a venir Y la gente Que dice Desde que está viniendo Y Y que va a pasar Entonces Aquí el profeta Ezequiel Le dice al pueblo De Israel Fíjese lo que le dice Y el viene Venir la espada Sobre la tierra Y tocar La trompeta Y avisará Al pueblo Cualquiera Que oyera El sonido De la trompeta Y no se Apercibiere Y viniendo La espada Lo hiriere Su sangre Será sobre Su cabeza El sonido El sonido De la trompeta Y viniendo Yo le hablo A mi familia Pero Lo toman No Lo toman A juego Cuando nos reunimos Con mis primos A fuerzas Quieren que yo Tome Como ellos Y andale Y échate una cuba Al cabo Los hermanos Hermanitos De la iglesia Y andale Y andale Digo si Pero Dios Si me ve Si me están Entendiendo Cuando me reúno Con mis compañeros De universidad Mis compañeros De preparatoria O de secundaria A predicarles A enseñarles La palabra Uno Con anhelo De que ellos Conozcan del Señor Y uno Buscando La mejor manera De presentarles Al Señor Pero si Después de que Tú les dices Y no aceptan Tú ya fuiste Atalaya Y avisaste Del peligro Que viene Esa sangre De ellos Ya no será Cobrada Para ti Ni vendrá Sobre ti Vendrá Sobre sus Cabezas De ellos Por no haber Obedecido Al Señor Si me están Entendiendo Por eso es que Nosotros tenemos La obligación Hermano Arrepiéntese Busque del Señor Mire Permítame Leerle un texto Aquí Mire Mire Acá y allá ¿Eh? Y es cuando Nosotros Esparcimos La buena semilla Del Evangelio Pero si no Le hablamos En él Si nos ¿Cuántos mensajes Hemos escuchado? Mensaje Tras mensaje Y mensaje Tras mensaje ¿Eh? Mire yo En California Prediqué Más de mil Mensajes Y los tengo Grabados Un mensajal De mensajales Y mensajales Hermanos Que estaban En la fe En Cristo Jesús Ahora andan De cantina En cantina De baile En baile ¿Dónde quedaron Los mensajes? ¿Saben Que tengo que hacer? Cuando vaya A California Ir a buscarnos Y decirles Eso te enseñé Eso te prediqué Ya no es Mi responsabilidad ¿De quién es la responsabilidad? De ellos Ellos le darán Cuentas al Señor Su sangre De ellos Si se pierden Es por culpa De ellos Y bien que lo saben Bien que saben Y les da vergüenza Cuando yo veo Sus videos O cuando les pongo Un comentario Ya te vi Les da pena Porque ellos Bien saben Y cambian No, no cambian Se dejaron Atrapar Por los placeres Del mundo Y se olvidaron De Jesús Y se fueron Por eso Una atalaya Avisa Del peligro Ey Cuidado Viene un carro Cuidado Ey Pero si no Le avisas Y esa persona Muere Esa sangre Será reclamada Para Para uno Las mujeres Que están casadas Tienen que hablar Con sus maridos Con sus hijos Que cambien Que se arrepientan Que le sirvan al Señor Porque si no Esa sangre Se la van a reclamar A usted Muy bien Marcos 16 15 ¿A quién le tocó? Yo Si Y les dijo Ir por todo el mundo Y dedicar El evangelio A todas Que actúan Ir por todo el mundo Y predicar El evangelio ¿A quién? A toda criatura Sin excepción De persona Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Mucha gente Loco No le hacen Ir por todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura Entonces cuando el Señor Te ve que andas Predicando aquí Predicando allá ¿Se agradará o no se agradará? Amén Se agrada ¿Te bendecirá o no te bendecirá? Te bendice Por supuesto que sí ¿A quién le tocó Mateo 25 Del 1 al 5? Entonces el reino De los cielos Será semejante A 10 vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Sí Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Sí Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron Consigo Aceite Ajá Malas Prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Sí Y juntamente Y juntamente Con sus lámparas Y Tardándose el esposo Caben Cabezaron Cabezaron Todas Y se durmieron Y se durmieron Ok Hasta ahí Ya conocemos La parábola De las cinco vírgenes Prudentes Y las cinco Insensatas Entonces Que no nos pase eso Todos tenemos La posibilidad De equivocarnos Y espiritualmente Dormimos Pero tenemos Que estar atentos Efesios Efesios 5 14 16 ¿A quién le tocó? Efesios 5 14 16 Por lo cual Dice Despiértate Tú que duermes Y levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues Cuán Deligencia Como Andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Son malos Gracias Fíjense lo que De su vida De su vida De su vida que lleva Pongamos un ejemplo Un borrachito Que toda su vida Está de borracho Borracho y borracho y borracho y borracho La sangre de ese pobre hombre Nos la van a cobrar A nosotros Todo por no decirle El amor de Dios Me dijo Me dijo Me dijo el hermano A ver Oiga yo tengo un amigo En Texas No podrá llamarle por teléfono Pues denme su teléfono Me lo dio Le llamé Dije hermano Jorge Soy el pastor Miguel El señor El señor le ama Y así y así Ya me empezó a contar su vida El mismo día Que le hablé El mismo día Que aceptó al señor Y borracho y drogado Agarró un camión Y se vino para ello Así fue como llegó De Texas Y vealo Es otro hombre Dios lo cambió Su familia está feliz Y yo fui A Lagos de Moreno Jalisco A visitar A su familia Su familia está agradecidísima Con todos nosotros Por ayudar A su esposo A cambiar El que lo cambió Fue el señor Gloria a Dios Pero el instrumento Que Dios usó Fue a nosotros La iglesia ¿Tú crees que Dios No va a premiar eso? Sí Ahora él puede ayudar A otros a cambiar Porque él sabe Lo que es vivir En esa vida de borracho Y dice aquí Despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Si eran malos En los días de Pablo Que fue en el siglo primero Y ya van veinte siglos De eso ¿Cómo serán los días ahora? Mucho más malos Por eso nosotros Tenemos que Despertar Este Primera de Pedro Cinco ocho ¿A quién le tocó? A ver mi hermano Sed sobrios Y velar Porque vuestro Adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Sed sabios Y velar Porque vuestro adversario El diablo Anda Como león rugiente ¿No? Porque el único león Es el león De la tribu de Judá Este se quiere hacer Pasar por león Pero no es león Dice Y anda alrededor Buscando a quien devorar ¿Y qué tenemos nosotros Que hacer? Espantarlo Ir y predicarle El evangelio A la persona Para que esa persona Alcance misericordia De parte del Señor Mateo 6.33 ¿A quién le tocó? Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su qué? Y su justicia Y todas estas cosas Serán añadidas ¿Cuáles son las añadiduras? El trabajo El dinero El carro La casa La comida La ropa Todo lo que la gente Se afana Dios lo añade Si lo buscas a él primero El que te lo va a dar Es Dios Y cuando tú buscas a Dios Primeramente Y le das en primer lugar Él te añade Esas bendiciones Pues la gente Deja a Dios Y busca mejor Las añadiduras Y lucha toda una vida Y a veces nunca lo logra Cuando Dios Es el que nos da eso Fíjate que curioso Dios es el que nos da eso Buscas a Dios Dios te da Lo que vas necesitando Ocupas una casa Te la da Ocupas otro carro Te lo da Ocupas dinero Te aumentan tu sueldo O te da tu negocio Y Dios te va añadiendo Y añadiendo Y añadiendo ¿Por qué? Porque lo buscaste a él primero Y él cumple su palabra Y ahí tú puedes ver Cómo Dios bendice Al que está despierto Espiritualmente Amén amados Amén Dice Ninguno puede venir a mí Si el Padre Que me dio No le cajere Y yo le resucitaré Ninguno puede venir a mí Ninguno puede venir a mí Sino hasta que el Padre Se lo permite O sea En los que venimos al Señor Ya estamos predestinados A venir al Señor Dios Padre Ya lo tenía planeado Y por qué no servir al Señor Con gusto hermanos Por qué no serlo Con alegría Si es un privilegio Si es un gusto Es un enorme privilegio Que estemos sirviendo A las cosas de Dios Señor Aleluya